Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, más que nada, este vídeo va a ser, eh, más que nada informativo para manteneros a muchos de vosotros Informados de lo que ha pasado de este mini parche que han ido metiendo Y más que nada, como digo, para teneros informados, informados Eh, ahora, después, horas después, publicaré, eh, otro vídeo más al canal Hoy tendréis tres vídeos, como digo, este vídeo simplemente va a ser un vídeo muy cortito para teneros a vosotros informados Y para que podáis, eh, saber el por qué han hecho esto, por qué han hecho lo otro Y es que hoy han metido un parche nerfeando a Jhin, un operador, el cual lo bufearon hace dos semanas Eh, y salió para, pues eso, todas las plataformas PC, Xbox y, eh, PS4 Eh, antes de meter todos estos cambios, que por cierto, lo tenéis en el vídeo en el canal Eh, donde bufearon y nerfearon varios operadores Lo metieron en el Technical Test Server Y se han esperado, eh, semanas después de, eh, tenerlo para todas las plataformas De tenerlo para el juego original, eh, para semanas después coger y nerfear a este operador Como bien comenté, el bufeo a este operador era un poquito excesivo Sinceramente, no tenía mucho sentido Porque seis veces, siete meses, eh, anteriormente Ubisoft le quitó, por ejemplo, las granadas de humo a Jhin Porque está, eh, supuestamente chetada A día de hoy, las granadas de humo siguen estando en este operador Pero el nerfeo que le han hecho para estabilizar un poquito más Que nada, a este operador es dejar las granadas de humo Y, en vez de ponerle cuatro candelas Se lo reducen a tres candelas Solamente le reducen esa candela añadida hace dos semanas Sinceramente, muy poquitas veces he visto a Ubisoft A Ubisoft, ¿sabes? A Ubisoft hacer un cambio tan rápido Eh, cambiar de opinión tan rápido Y, sinceramente, es como dije en el vídeo Eh, por la caña que han recibido Han tenido que hacer el cambio Y la verdad es que es un cambio Pues, sinceramente, a mí, personalmente Lógicamente, este vídeo lo hago Para que vosotros también deis vuestra opinión Eh, yo creo que no va a afectar mucho al operador Sinceramente, pienso de que Va a seguir utilizándose muchísimo Yo pienso de que tendría que reducirle A dos candelas y a dos granadas de humo Pero bueno, todo eso, como digo Es mi opinión personal Yo pienso y creo Que este operador se va a seguir utilizando La verdad es que lo que veo extraño Es que Ubisoft Ubisoft corrija tan rápido Lo que es un error que han tenido Y simplemente lo han solucionado Porque han recibido mucha caña Y sí que es cierto De que esa caña Se la ha metido la comunidad Y sí que es cierto De que un punto positivo que tiene Es que han rectificado Cosa muy positiva Por parte de Ubisoft Pero, como digo Sinceramente, pienso De que este personaje Se va a seguir utilizando muchísimo Pero bueno, lógicamente Cada persona puede opinar Pensar lo que quiera Yo sinceramente Pensaría un nerfeo ideal Para este operador Dos y dos Como he dicho Que si quieren dejar Las granadas de humo Las dejasen Pero le reduciría Esas tres candelas Que tiene actualmente A dos candelas Le quitaría una más Pero bueno Lógicamente eso Es cada persona Nosotros nos vamos a pasar Esta pequeña Caza de terrorista Que lo digo Me acabo de levantar Estoy hecho Un poquito Mierda Me lo notaréis en la cara Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Así que Lo he dicho gente Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base al cambio Un like Por teneros siempre informados Ya sabéis que Toda la información Sobre Rainbow Six La tendréis en el canal Y nada Yo con esto Me despido Me han humillado Un like Se agradece Una pedazo De suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el siguiente Video directo Gente Nos vemos Un placer Adiós